De la gobernación del departamento de Santander, darle un cordial saludo al doctor Eduardo Vicente Mensa, secretario de Hacienda de Nariño, a nuestro compañero secretario de Hacienda del departamento de Caldas, al doctor John Alexander Alzate, a nuestro jefe de rentas del departamento de Arauca, Mauricio Enrique Lindo y por supuesto a la doctora María del Pilar Betancourt, jefe de rentas del departamento de El Cesar. Primero quiero iniciar antes de este panel dándole los agradecimientos al doctor Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Lo hemos manifestado con el señor gobernador por haber tenido al departamento de Santander como anfitrión de este importante evento ante contrabando a nivel nacional. Doctor Didier, usted sabe que el departamento de Santander, como lo decía nuestra pinga, la denominamos acá en el departamento de Santander, la pinga, quien es insignia de cada una de las campañas que sacamos en la Secretaría de Hacienda y que nos ha permitido hacer esta socialización en todo el departamento para el mejoramiento de las rentas. Por supuesto, darle un cordial saludo a todos los secretarios de Hacienda, a los jefes de rentas, enviarles un cordial saludo desde el departamento de Santander, de Bucaramanga, por supuesto, a todos los gobernadores, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, quienes acompañan nuestro grupo anticontrabando, que como lo decía el general, en su gran mayoría son algunos de estos miembros que prestaron sus servicios en las reservas de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, a todos los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy. Este segundo panel es un panel fundamental e importante y la metodología del panel, por supuesto, es la de también poder revisar qué otras rentas tienen los departamentos, qué otras rentas tienen las gobernaciones del departamento de Santander, bajo ese trabajo que también viene realizando la Federación Nacional de Departamentos, donde hemos podido asistir, donde tenemos un grupo como Secretario de Hacienda y lo que nos permite es revisar de qué manera tenemos unas experiencias en el departamento de Santander, cómo escuchar también esas otras experiencias de estos otros departamentos, buscando el fortalecimiento del recaudo de las rentas departamentales. Este es el objetivo de este panel que estamos trabajando en este momento. Por supuesto, tenemos que reconocer que la estructura fiscal que tenemos los departamentos es una estructura fiscal poco flexible, que esos recursos son por lo general siempre destinaciones específicas y que no le permiten a los departamentos tener una autonomía. Este panel también lo que quiere lograr es tener en cuenta que desde ese inicio de esa pandemia también hemos tenido que reconocerlo como el reflejo rápidamente de una caída de los ingresos y que hoy muchos departamentos, ustedes como Secretarios de Hacienda, saben que se están recuperando. Mire que en la construcción del marco fiscal que se tiene que dar en estos momentos también para presentar esos proyectos de ordenanza, hemos tenido que reevaluar inclusive los cuatro uños históricos porque son de una u otra manera definitivamente no van a tener una estadística real porque fue una circunstancia que se presentó a nivel mundial y por supuesto en nuestro país. También tenemos que reconocer como Secretarios de Hacienda en los diferentes trabajos que hemos hecho con la Federación Nacional donde nos han permitido dar esas experiencias como ese artículo 356 de la Constitución Política. Secretarios, no hemos o no tenemos la posibilidad, como lo dice la norma, no se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas y hemos tenido los departamentos para el caso, por ejemplo particular de Santander, cómo utilizar, doctor Didier, el sistema general de regalías directas para tener que asumir las circunstancias del PAE. A hoy lo tenemos de esa manera, eran situaciones complejas y difíciles y aún lo tenemos que asumir de esta manera. Los departamentos pues por supuesto también se han convertido en en entes territoriales que han asumido sobrecargas de competencias y no poseemos por supuesto un menor número de fuentes de recursos. Los impuestos deberían pues ser la primera fuente de financiación y qué bueno esas iniciativas también desde la Federación donde hemos podido participar. Aquí estuvo la Federación Nacional de Departamentos en Santander con un grupo importante de funcionarios de los diferentes territorios, cómo podemos lograr esas iniciativas del mejoramiento y la transferencia del sistema general de participaciones. Pero el panel se va a concentrar en temas importantes como los de impuesto de registro, algunas preguntas para los miembros de esta comisión, el impuesto de vehículos, el impuesto al consumo de la cerveza, el impuesto al consumo de licores, el impuesto al consumo de cigarrillos y una renta que es fundamental y lo decía aquí ahorita el general de la Policía Nacional que es el tema del degüello de ganado mayor para el departamento de Santander, por ejemplo, representa cerca de los seis mil, siete mil millones de pesos y también les vamos a contar esas experiencias. Nosotros queremos iniciar primero, era la circunstancia que veníamos manifestando con la Federación Nacional de Departamentos, de contar la experiencia de Santander frente a ciertos impuestos que hemos venido haciendo, cómo lo hemos venido desarrollando e iniciamos con cada una de las preguntas en cada uno de estos impuestos para que también nos cuenten las experiencias de cada departamento y poder nosotros también en el departamento de Santander contar con estas experiencias para ver si las podemos aplicar en este momento. Este informe ejecutivo, por supuesto que les traemos, ya hemos hablado de temas importantes de anticontrabando, decirles a ustedes que doctor Didier, nosotros firmamos este convenio con la Federación el 28 de abril del año 2024, hemos celebrado exacta inicio el 25 de abril y tenemos este convenio hasta el día 31. Esto nos ha permitido generar unos mejores resultados a partir de la firma del convenio porque no teníamos los recursos dentro del departamento para hacerlo entre enero y prácticamente abril del año 2024. Asimismo, por supuesto hay unos indicadores de aprehensiones para el departamento de Santander cercanas a los 11 mil aprehensiones entre cigarrillos, licores y por supuesto cervezas. Estos son algunos de los registros fotográficos que se han venido adelantando frente a esas actividades, algunos de los recursos del costo de estas mercancías en los diferentes sectores, como el comportamiento, como lo decía usted doctor Didier, también frente al tema de los cigarrillos, es donde más se genera aprehensiones sobre estos productos, como el 77% representa estas aprehensiones, como hacemos una caracterización de los municipios y encontramos que en San Gil, el Carmen, Cimitarra y Área Metropolitana, es donde se han generado mayores incautaciones. Asimismo, ¿qué costo tienen cada una de ellas en los diferentes municipios? Es una caracterización para nosotros poder generar unos planes de trabajo con el grupo anticontrabando, municipio por municipio. como se han hecho algunas visitas a los municipios, que hoy llegamos a 1.100 visitas, lo hemos practicado de qué manera, tenemos en cuenta para el cronograma las ferias de cada municipio y hacemos las visitas de acuerdo también a cada una de esas ferias para poder generar algún tipo de control frente a los mismos. Registros fotográficos de estas actividades, hemos tenido el cierre de 11 establecimientos comerciales, pues fundamentado lógicamente en el Código Nacional de Policía, se han generado unas capacitaciones importantes, lógicamente con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, estamos visitando las universidades, porque también creemos que culturalmente es allí donde tal vez el joven tiene de pronto algún alto o mayor grado de responsabilidad por el costo del producto, lo hemos encontrado en algunas encuestas y en algunas validaciones. Logramos definir una campaña que la lanzamos en este momento frente al tema de la feria bonita, de la feria Bucaramanga, que es la feria de todos los santandereanos y esta campaña la hemos denominado Tómenselo en serio para su salud. Me gusta que sea en amarillo. Claro, en amarillo le gusta mi doctor, en color. Para esta campaña tenemos, Laura, un video especial que queremos mostrarle para que ustedes también como Secretarios de Hacienda puedan tomar estas experiencias del Departamento de Santander. Por favor, rodamos el video, Laura. Que la feria bonita de Bucaramanga se viva sin riesgos, tómenselo en serio para tu salud. La feria ya va a empezar. ¡Ole! Bueno, la teca, su persona, yo soy la pica y estoy por aquí reportando desde la feria bonita. La invitación es que en la feria tómenselo en serio. ¿Y esa joda cómo es? Así es, que no sean pingos, que cada vez que vayan a consumir licor, que verifiquen que tenga su propia estampilla. Vamos a todos los santandereanos y turistas a verificar que el licor que van a consumir sea seguro y legal. Es muy sencillo. Descarguen su celular la aplicación C3. Escanear el código QR que tiene la estampilla del producto. Verificar que la información coincida con las especificaciones del producto. Si aparece un mensaje en rojo de advertencia, realice de inmediato la denuncia anónima. Ingresando al botón denunciar, siga los pasos y listo. ¡Jarte pa' ahí lo legal y lo bueno, oiga, pa' que no se la pase mal pa' ahí ahorita la feria! Tómenselo en serio. ¡Sacen, saludos! Bueno, esta es una campaña que lanzamos en esta feria bonita. Muchos nos han preguntado en los medios de comunicación. Es una campaña que va hasta cuándo? Va hasta el 31 de diciembre del año 2027, durante este periodo de gobierno. Y efectivamente, esta campaña nos ha permitido recibir denuncias constantes y permanentes. Lamentablemente, hace 15, 20 días, también tuvimos la aprehensión de mil botellas, totalmente con etiquetas falsas, estampillas falsas. Y es totalmente licor adulterado. Que, como muchos estaban preparando para la feria bonita, pues otros estaban preparando para la producción y la comercialización de estos productos. Esta campaña, Tómenselo en serio, pues tiene una caracterización que la hemos definido. La palabra Tómenselo en serio, pues tiene también unas características especiales dentro de todo el tema de comunicación. Ahí ustedes pueden observar cómo desde este mismo sentido, Tómenselo en serio, se propone para persuadir, por supuesto, a los santanderes o a los santandereanos para que asuman con responsabilidad el compromiso y la sensatez de un consumo de licor totalmente legal y que no afecte la salud y la vida de los santandereanos. Esta campaña tiene definidos cómo aumentar, por supuesto, en un 50% el recaudo del aplicativo. A hoy, el Departamento de Santander, le vamos a mostrar más adelante cuáles son esos resultados. Esta es la ficha técnica de la campaña, las actividades que hemos venido desarrollando en estos días durante la Feria Bonita y lo que resta de ella. Y aquí les quería mostrar algo muy importante. En el año 2024, en Santander, 55 mil santandereanos han visitado el aplicativo y 21 mil 079 lo han descargado en el celular este aplicativo. Eso nos permite que sigamos generando conciencia en el Departamento y ojalá que los que cuentan también con este aplicativo lo puedan desarrollar en sus regiones o en sus departamentos. Hay una campaña que también hemos venido sacando adelante que nos ha permitido entregar unos importantes resultados. Qué bueno que está aquí también la Federación, que hemos tocado este tema con algunos secretarios de Hacienda a nivel nacional. Y compañeros, es la campaña de Me Quedo en Casa, de la campaña de Santanderiano hasta en la placa. Aquí queremos, Laura, hay un tema que también estamos trabajando. Hola, buenas tardes. ¿Derecha o izquierda? ¿Quiere? Si eres tan santandereano, como este bocadillo veleño, te invitamos a que las placas de tu vehículo también lo sean. Aquí encuentras todo el paso a paso y en el respaldo está el QR. Me Quedo en Casa, Santanderiano hasta en la placa, se toma las calles de los municipios de nuestro departamento. Estamos recorriendo puntos estratégicos para invitar a los santandereanos a que matriculen o trasladen y radiquen sus vehículos en casa. Es que necesitamos que la platica se quede en Santander para mejorar las vías del departamento. Yo soy santandereana hasta en la placa. ¿Y tú? La campaña de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Santander. Es tiempo de Santander. Bueno, esta campaña, pues, es una situación que estamos viviendo en todo el país. Acá estamos todos los secretarios de Hacienda y tenemos que reconocer, es un tema que tenemos que trabajar como secretarios y lo que les estamos diciendo en esta campaña no es invitando a nuestros vecinos de Boyacá que vengan a matriculen a Santander. Estamos primero incentivando a los 87 alcaldes del departamento, porque como ustedes lo saben, del 100% del recaudo del 80% se queda en el departamento y el 20% va para los municipios. Entonces, le estamos diciendo a los alcaldes que nos ayuden a trabajar esta campaña, fundamental por recursos también para ellos, pensando también cómo en el país no seguimos en esta guerra del centavo, porque es que eso es lo que estamos generando, generando con ordenanzas que inclusive lo tenemos que reconocer. El año anterior, el departamento de Santander dio el 80% para el primer año en el descuento del impuesto y el 40% para el segundo y logramos que de una u otra manera se devolvieran 2.000 santandereanos, vehículos que están rodando en el departamento de Santander, pero que no están pagando sus impuestos en el departamento de Santander. Nos dimos a la tarea de la Secretaría de Hacienda, pues no podríamos colocar para nosotros los semáforos a poder establecer cuántos vehículos de santandereanos están pagando sus impuestos por fuera del departamento. Entonces, estamos haciendo un estudio que ya lo estamos terminando con los 87 municipios determinando cuántos recursos le giran otros departamentos diferentes a Santander para establecer y creemos que entre 70.000 y 80.000 vehículos están rodando en Santander y no pagan sus impuestos en Santander. Nosotros tenemos un parque automotor de 478.000 vehículos en este momento y ese parque automotor nos ha permitido que esta campaña la vengamos desarrollando con un propósito, con unos resultados de acción unificada, involucrando, por supuesto, a los contribuyentes, generando esa sensibilización de regionalismo y logrando unas estadísticas fundamentales dentro de ese contribuyentes y parque automotor. A hoy, este registro fotográfico, el trabajo lo hemos venido haciendo en centros comerciales, lo venimos haciendo en las calles, en los semáforos, lo venimos haciendo en los diferentes sectores donde inclusive en esta Feria Bonita estamos trabajando. ¿Cómo me devuelvo aquí? Un momentico. Bueno, hemos logrado mostrar estas estadísticas. Esta es una campaña que estas estadísticas nos están mostrando, compañeros, que hemos incrementado las matrículas del año 2023 con las del año 2024 en un 43%. A hoy en el Departamento de Santander se han matriculado 18.500 vehículos. Pero algo importante, a pesar de que las radicaciones solo llegan a 2.000, las radicaciones del año 2023 se dieron producto de que existía la ordenanza. Pero también tenemos que decirlo, esa ordenanza generaron unas medidas cautelares, no pudimos seguir aplicando el descuento y ya salió el fallo en segunda instancia de que la decretaron inconstitucional. Y creo que así se está generando en todos los departamentos. Entonces, el llamado es a que nosotros logremos sacar adelante una iniciativa legislativa, doctor Didier, un proyecto de ley que nos pongamos de acuerdo entre todos los departamentos para que no pensemos que tengamos que traernos los vehículos de otros departamentos. Como dicen por ahí, cada niño en su coche o cada vehículo que pueda rodar en su departamento pague sus impuestos en el departamento. Y esto nos ha generado un debilitamiento también en este impuesto tan importante porque la iniciativa de este impuesto que era nacional vino a fortalecer las rentas territoriales y a hoy nos estamos viendo afectados. Hemos logrado incrementar el parque automotor, va a producir un efecto en el incremento nuestro que a hoy nosotros ya tenemos una ejecución en el impuesto vehicular del 110% y estamos en agosto y nos faltan todavía unos meses y vamos a superar ese recaudo tan importante para el departamento de Santander. Por supuesto, es un proyecto de ley. Sacamos una campaña fundamental, la cartera del departamento en vehículos. De esos 478 mil vehículos, es de 550 mil millones de pesos, cerca de medio billón de pesos que a hoy nos sacamos esta campaña, se llama Ponte al Día, que lo que permitió es generar hasta el 31 de octubre descuentos en sanciones e intereses porque no lo podemos hacer sobre el impuesto y a hoy hemos logrado que 32 mil vehículos, de esos 200 mil que estaban en cartera, se hayan acogido a esta importante campaña fundamental para el recaudo. Ahí encontramos 32 mil vehículos que le significan al departamento cerca de 20 mil millones de pesos. Disminuimos la cartera, saneamos la cartera, pero le generamos un mayor valor de recaudo en el impuesto vehicular al departamento de Santander. Entonces, estas son las estadísticas de algunos de esos ingresos. Entonces, lógicamente aquí vamos en este panel a tocar otros temas importantes como el tema del degüello de ganado mayor. Nosotros hemos venido haciendo unos acercamientos con el ICA, especialmente, pidiendo cuántas guías se piden mensuales en el departamento y que están reportando los mataderos autorizados para que hagamos una comparación y hagamos un proceso de fiscalización frente al mismo. Pero también venimos trabajando en lo que tiene que ver con el impuesto de registro. Hace poco estuvimos en Bogotá con algunos de los secretarios, nos pidieron que firmáramos algún tipo de convenios con la superintendencia de notariado y registro, algunos acercamientos con las cámaras de comercio. No es fácil el departamento de Santander para experiencia. Les manifiesto lo siguiente. La asamblea departamental disminuyó el impuesto de registro, la tarifa del impuesto de registro del 1.1 al 1%. Y yo creo que en todos los departamentos estamos viviendo un poco recaudo de este impuesto que también es importante para las finanzas de cada uno de ellos. Entonces, vamos a iniciar algunas de las preguntas que tenemos en algunos de estos impuestos con algunos de los compañeros frente a cuáles son sus observaciones o cuáles son las manifestaciones o ejercicios que han venido desarrollando y queremos iniciar según la metodología dada por la Federación Nacional de Departamentos frente a ese impuesto de registro. Y entonces, básicamente lo que queremos es preguntarles qué mecanismos se han utilizado para el cobro efectivo de este impuesto de manera seguida, se han implementado a través de esta herramienta de la superintendencia de notariado y registro, han firmado algún tipo de convenio durante esta vigencia 2024, cuál ha sido el comportamiento, cuáles han sido los resultados frente a este proceso. Entonces, le damos la palabra al doctor Eduardo Vicente, secretario de Hacienda del Departamento del Nariño, para que nos cuente su experiencia frente a este tema del impuesto de registro. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Reciban un cordial saludo del señor gobernador del Departamento del Nariño. Un saludo especial a mi compañero de trabajo, el doctor David Cortés, que hacía presencia en este momento en la instalación de este evento. Doctor, eso fue una de las preocupaciones que se presentó precisamente en la reunión en la ciudad de Bogotá. Nosotros, ¿con qué nos encontramos en el año 2024 y parte del proceso de empalme? Que se presentaron algunas boletas fiscales, las cuales no se cancelaron. Segundo, que había algunas boletas fiscales que efectivamente no obedecían a la liquidación que en su momento realizaron las notarías. Más sin embargo, se pudo evidenciar que estos actos, estas actuaciones que hicieron ante notarías quedaron registradas. La primera falencia que se observó en el municipio de Pasto, en el Departamento del Nariño, es que a la Oficina de Instrumentos Públicos, a mi juicio, le interesaba únicamente cobrarse un puesto. Más no verificaba si efectivamente esa boleta fiscal fue pagada o no fue pagada. ¿Qué hicimos nosotros? Fue un cruce de información con un convenio posterior con la oficina y la superintendencia y verificar cada una de las boletas fiscales que expidió el departamento, que expidió a las notarías, perdón, y si fueron canceladas. En este momento que tenemos, en este momento se han encontrado 982 boletas fiscales que no fueron canceladas. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Realizando un proceso para iniciar el cobro coactivo la anulación de esa anotación de registro según la ley y pedirle al contribuyente, que es la primera parte, que ahí lleguen los documentos soportes de que efectivamente pagó o no pagó ese impuesto de registro. Eso venimos adelantando. Ya tenemos unas actuaciones que están en este momento presentadas. Venimos trabajando conjuntamente con la oficina jurídica para verificar cómo iniciamos ese proceso administrativo. Pero sí le quería pedir a usted que me regale tres minutos, igual también para compartir con ustedes alguna información de lo que venimos trabajando en este evento, de lo que es el fortalecimiento de las rentas con la venida de los compañeros. Bueno, en primer lugar, nosotros ya tenemos una visión que se construyó colectivamente para el Grupo Operativo Anticontrabando. Queremos para el año 2027 ser un departamento fortalecido en las rentas departamentales, contribuyendo a la salud pública mediante el control de acciones que viene de Martema, trabajando de manera articulada el Grupo Operativo. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Efectivamente, el control, inspección y vigilancia de establecimientos comerciales, la inspección de lugares abiertos al público, en las vías, parques, plazas, en donde se encuentran sometidos a hipoconsumo. Una debilidad grande, no sé si ocurre acá, es que nosotros nos estamos viendo invadidos por el consumo de licor artesanal. Las plazas, los parques, las calles, están siendo invadidos por licor artesanal. El Chapil, en nuestra región, un producto artesanal que producen las comunidades indígenas, y efectivamente lo comercializan en cualquier parque, en cualquier lugar, y están afectando todo el tema de las rentas departamentales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este momento? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Otro que queremos es fortalecer las rentas, que queremos proteger la salud, que queremos controlar la introducción de productos sujetos al infoconsumo, disminuir la legalidad y la evasión fiscal, y lo que se ha planteado en el transcurso del día, fortalecer la cultura de la legalidad. Quería también compartir con ustedes algunos datos estadísticos del departamento de Nariño. Miren, hasta el momento, gracias al trabajo del grupo operativo, y en este momento, no porque estén aquí presentes las autoridades, yo le decía esta mañana al coronel, le agradecemos a la policía, fiscal Habanera, le agradecemos al ejército, agradecemos a la fiscalía, a las secretarías de salud, tanto municipal como departamental, a la defensoría del pueblo, que nos acompañaron en estos procesos, ya llevamos 176.309 productos aprendidos, entre el periodo 1 de enero, al 31 de agosto de 2024, siendo el más representativo, lo que es el consumo, el transporte o la aprehensión de la cerveza nacional, con 87.582 unidades, 41.335 cervezas, 15.330 cigarrillos, 11.176 tabacos, 10.023 licor nacional, 8.524 elementos secos, se han realizado 4.345 visitas, se han aprendido 2.159 unidades de licor extranjero, y se han realizado 400 actas de aprehensión, a pesar de que tenemos un grupo limitado, y que tenemos un departamento que es bastante complejo, por la dispersión geográfica, por los temas de conectividad, los altos niveles de ruralidad, y algo que el coronel lo mencionó, es por la presencia de grupos al margen de la ley, tenemos allá cantidad de presencia de grupos al margen de la ley, ustedes acaban de informar que fue un lugar que nunca había ingresado el Estado como tal, y efectivamente se determinó que allí había algunas situaciones de comercio ilegal. Simplemente quería compartir esto con ustedes, no voy a continuar con la presentación, voy a darle continuidad a la mesa, y quería compartir con ustedes, y coronel reiterar el agradecimiento para ustedes, invitarlo para el día 3 de octubre, tenemos el evento con el Ecuador, para verificar todo lo que es el contrabando de tabaco, ese es porcentaje que ustedes mencionan, posiblemente se queden cortos, frente a la realidad, y lo que significa eso para el departamento de Nariño, tenemos otra dificultad, la costa pacífica nariñense, en la costa pacífica nariñense, además de no tener un control, coronel existen diferentes grupos al margen de la ley, de los que usted no se imagina, que en este momento están buscando alternativas diferentes, a lo que de ellos dependía anteriormente, que era el tema de la coca, en este momento una libra de hoja de coca, están 20, 25 mil pesos, 30 mil pesos, ya estamos trabajando con el tema, ya están trabajando con el tema del oro, con el tema del contrabando, simplemente le quería compartir eso, venimos adelantando, tenemos unos documentos que hemos elaborado, para iniciar el proceso de cobro coactivo, un proceso de administrativo sancionatorio, para aquellas personas naturales y jurídicas, que efectivamente no han pagado, la boleta fiscal de registro, vamos a solicitar la anulación, de esos actos ante la oficina de registro, y con las implicaciones judiciales, que eso puede tener, pueden haber ventas, hipotecas, y eso que significa, posiblemente una demanda, para la persona natural o jurídica, que no pagó oportunamente esa situación, ahí consideramos que también se puede, recaudar un valor significativo, de los ingresos. Gracias doctor Eduardo, le damos participación ahora, al compañero John Alexander, nuestro secretario de Hacienda, del departamento de Caldas, frente al impuesto de vehículos, básicamente, qué iniciativas se han tenido, frente a este impuesto, en la depuración y actualización, de esas bases de datos, también todo el apoyo, obviamente, a la federación de departamentos, para que con su liderazgo, pueda hacer, pueda llevarse, a la realidad, esta modificación de la renta, si se pueda incluir, entre otros, el tema de los vapeadores, y demás, que ha venido golpeando, para nuestro caso, el impuesto al consumo, de cigarrillos. Nosotros desde Caldas, nos hemos planteado una estrategia, como la pueden ver en la imagen, y es una estrategia, para aumentar la inversión, en el departamento de Caldas, que tiene cuatro pilares. Uno, un mecanismo fenomenal, ante esta dificultad, de las rentas, que es el mecanismo, de obras por impuestos. Para el caso de Caldas, Caldas tiene 27 municipios, de los cuales, 20 son municipios, de sexta categoría, y están en situación, de riesgo, de riesgo, en el índice de desempeño fiscal. Es decir, tenemos casi todos nuestros hijos, como departamento, en situación de pobreza. Por eso, un mecanismo, como obras por impuesto, que para el caso de Caldas, tenemos nueve municipios, como zonas o MAC, es fundamental, para poder gestionar, que esos recursos, que pagan los empresarios, al gobierno nacional, pues puedan destinarse, para obras de infraestructura, en los sectores, que la norma lo permite, en estos nueve municipios. Y estamos ya haciendo, toda la gestión, de la mano, y acompañamiento, de la DIAN, y obviamente, de toda la gobernación, y en cabeza, de la Secretaría de Hacienda, toda esa gestión, para que los empresarios, paguen su impuesto de renta, haciendo obras, en estos nueve municipios. Como primera medida, tenemos el caso, por ejemplo, Antioquia, ha logrado, desde el 2018, a diciembre de 2023, inversiones, por 400 mil millones, de pesos, en obras por impuestos, en obras por impuestos, Tolima, un departamento, que tenemos al lado, ha logrado, alrededor de 190 mil millones, de pesos, en inversión, en obras por impuestos. Entonces, aquí tenemos, un reto grande, como departamento de Caldas, y es poder, que esa inversión, bajo esta figura, pues sea lo más alta posible, para poder mejorar, la calidad de vida, de nuestros ciudadanos. La segunda figura, Catastro Multipropósito, como, la finalidad, que tenemos, como gobernación, es poder mejorar, la calidad de vida, y reducir la desigualdad, de los habitantes, de nuestro departamento. El Catastro Multipropósito, si bien no nos representa, ingresos como departamento, si hemos venido trabajando, con el IGAC, y con los municipios, para cofinanciar, de manera tripartita, la implementación, del Catastro, en los municipios, del departamento. Ya tenemos, y vamos a arrancar, ya con varios municipios, en esta implementación, donde los municipios, ponen el 40%, de lo que les vale, la actualización, catastral, y el departamento, el 60%. ¿Eso qué va a permitir? Con un atraso promedio, de la actualización, catastral, de 16 años, que tienen los municipios, de Caldas, pues que obviamente, puedan casi que duplicar, el ingreso, por impuesto predial. ¿Y eso qué va a significar? Pues que ya, de esos 27 municipios, que les decía ahorita, 26 son hijos pobres, de esos 26, los que se sumen, al Catastro, al menos ya no sean, tan pobres, tengan al menos, como poder hacer inversión, o cofinanciar, con el departamento, o con la nación, pues mayores temas, de obras, y de programas, y de programas sociales. Tenemos que con el tema de Catastro, ya arrancamos con el primer municipio, y estamos ya, finiquitando, y haciendo la revisión del convenio, para arrancar la actualización, de otros, ocho municipios, que estamos trabajando, para que puedan tener el resultado, de la actualización, lo más pronto posible. La tercera medida, es el aumento, de las rentas propias, como lo decíamos ahora, el margen de maniobrabilidad, que permiten los impuestos, departamentales, es muy reducido. Hoy, por ejemplo, en impuesto de vehículos, tenemos beneficios, pues descuentos, por pronto pago, y beneficios, por traslado de matrícula, solo el primer año. Hoy, en esa guerra del centavo, si no entramos, se nos van a llevar, los carros de caldas, para otros departamentos. Entonces, espero radicar la otra semana, ante la asamblea, proyecto de ordenanza, donde se contemplen, esos beneficios. No es el deber ser, pero, es a lo que nos está llevando, el tema, para poder fortalecer, esa inversión, y el recaudo de impuestos, de vehículos. Y va enfocado, con una campaña, que caldense, que ama su tierra, paga sus impuestos, en caldas. Muy similar, a lo que, a lo que están planteando, acá en Santander. Y obviamente, lo que queremos, es llegar y tocar, el corazón de todos los caldenses, para que sus impuestos, los paguen en el departamento. Porque encontramos, una situación, hoy en día, muchas personas, adquieren su vehículo, por renting, bajo la figura de renting. Y esos renting, por lo general, todos sus vehículos, los matriculan, en Funza, en Envigado, y en otros, y en otros municipios. Y son carros, que están circulando, obviamente, en caldas, y pues no están pagando, su impuesto, en nuestro departamento. Entonces, es importante, este tipo de medidas. Obviamente, seguimos con temas, de fiscalización, en los diferentes impuestos, y especialmente, en temas de impuesto, al consumo, y gestión de recursos, a nivel nacional. Clave, tocar puertas, obviamente, en los ministerios, presentar proyectos, que permitan bajar recursos, porque reitero, nuestra meta, al finalizar el cuatrenio, es poder mejorar, en cifras, no solo las cifras, del departamento, como tal, financieramente, sino mostrar, en capacidad de inversión, cuánto se invirtió, en el departamento, que sea, un monto significativo, que transforme, la calidad de vida, de los caldenses, y como lo dice, nuestro gobernador, que podamos construir, un Caldas más feliz, fruto de todas las medidas, que se están adoptando, para poder, llevar a cabo, estas inversiones. Gracias, al doctor John Alzate, secretario de Hacienda, del departamento, de Caldas, para continuar, con otros, impuestos, pues, quisiéramos, escuchar, al doctor, Mauricio Lindo, jefe de rentas, de Arauca, y, creo yo, doctor, Mauricio, que es importante, escucharlos, a ustedes, también, como, departamento, fronterizo, qué medidas, se han tomado, frente al tema, del degüello, de ganado mayor, que sabemos, que han tenido, una complejidad, que lo han manifestado, las autoridades, y, especialmente, qué se ha hecho, o qué se considera, como una renta importante, para este departamento, qué mecanismos, han utilizado, para este control, de degüello, y en el cobro, efectivo, de esta renta, para el departamento. Sí, muchas gracias, bueno, muy buenas tardes, a todos, en el tema, de impuesto, al degüello, de ganado mayor, pues, no es nuestra, principal renta, es una de las rentas, más bajas, que tenemos, pero, por la misma condición, de seguridad, y, también, por temas, digamos, culturales, temas de, de que, y, por la misma zona, la gente, tiene la costumbre, de sacrificar ganados, en las veredas, y, hay lugares, donde es, realmente, el difícil acceso, para, para prohibir, esta práctica, como tal, pues, nosotros, nos hemos centrado, más bien, en, ejercer un control, a través, de un software, es un software, propio, que, que la administración, pues, construyó, a la medida, y, este, nos facilita, para hacer, un control, eficiente, en, 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 en los frigos mataderos, para determinar, efectivamente, que, el ganado, que se sacrifica, es el que, pague el impuesto, como tal, entonces, ahí, nos hemos, nos hemos permitido, pues, controlar, por lo menos, el tema, del ganado, que llega, a los frigos mataderos, como tal, sin embargo, la, los apuntes, que quería, pues, mostrar, como prácticas, que, pues, nos han dado, resultados, es, bueno, primero, relacionados, con el impuesto, al consumo, con el programa, anticontrabando, como tal, y, es el hecho, que, en este momento, estamos entrenando, un perro, tenemos un perro, un perro, que compró la administración, y, lo estamos entrenando, para la detección, de cigarrillos, licores, y cervezas, con tal, de, poder, ser más efectivos, en los puestos, de control, en carretera, es que, en este momento, las personas, que transportan, todo tipo de productos, productos alimenticios, ellos vienen, y, y, ubican, los licores, las cervezas, o los cigarrillos, en ciertos momentos, en ciertos lugares, que nos dificultan, nosotros, mover todas las mercancías, entonces, este, este perro, que esperemos, que, para finales, para diciembre, ya esté suficientemente, entrenado, y nos va a facilitar, hacer, pues, este tipo de hallazgos, en puestos de control, y también, en los terminales, de transporte, entonces, bueno, también, es importante, resaltar, que el gobernador, de Arauca, el doctor, Renzo Martínez, está, bastante comprometido, con el programa, anticontrabando, tanto así, que no se conformó, con el aporte, que el departamento, da al convenio, sino, que también, creó otro proyecto, que permite, hacer una división, de las actividades, del programa, anticontrabando, ya no únicamente, tenemos un grupo operativo, el grupo, tenemos otros dos grupos más, para permitir, en esta división, de actividades, a que el grupo operativo, nada más, se dedique, a ser operativo, el grupo operativo, no hace capacitaciones, ni sensibilizaciones, ni tampoco, hace levantamiento, de información, se dedican, únicamente, a ser operativos, como tal, tenemos otro grupo, que se llama, el grupo de cultura tributaria, que se dedica, nada más, a ser, temas de acercamiento, con los vendedores, al de tal, de los impuestos, de los productos, de impuestos al consumo, se dedican, nada más a eso, y tenemos, para este año, un nuevo grupo, que empieza, que es uno de los más interesantes, que es un grupo, de levantamiento, de información, nada más, se dedican, a hacer, el trabajo, de levantamiento, de información, en todos los municipios, consulta de redes sociales, este grupo, está conformado, por un profesional, en criminalística, está conformado, también, por un técnico, es un policía, que tiene, 17 años, de experiencia, en la Sijín, y, le va a dar, bastante, valor agregado, para ser, más efectivos, eficientes, en los temas, de control, del que, que realiza, el grupo operativo, entonces, por qué, tomamos, esta decisión, porque el año pasado, hicimos, más de 2 mil, visitas, de control, o puestos de control, y, tan solo, tuvimos, 75 aprehensiones, entonces, esto nos va a hacer, más eficientes, el trabajo, del grupo operativo, de la información, que nos entregue, semanalmente, el grupo de análisis, de información. Gracias, doctor Mauricio, dándole continuidad, a la doctora María del Pilar, Betancur, jefe de renta, del departamento, de Santander, queremos, también preguntarle, en el fortalecimiento, perdón, del Cesar. Me pusieron, como jefa de renta, de Santander, pues, 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 doctora, como, como dijo, la pinga, quien pisa tierra, santandereana, es santandereana, ya, ya soy de acá, por eso ya, le dije que de Santander, doctora María del Pilar, teniendo en cuenta, por supuesto, que, ya hemos dado, las iniciativas, en cada departamento, y que el Cesar, es uno de estos departamentos, que tienen, unos indicadores, altos de contrabando, pues, queremos escuchar, cuáles son esas iniciativas, que se han venido dando, frente, a esos tres impuestos, importantes, licores, cigarrillos, y cervezas. Bueno, primero que todo, un saludito muy especial para todos, y agradecimientos a la Federación Nacional de Departamentos por estos espacios que son súper enriquecedores, y también un saludo de parte de la doctora Olga Iglesias, mi compañera secretaria de Hacienda, que no pudo asistir, pero que siempre estamos trabajando de la mano, en pro de mejorar esas finanzas departamentales del departamento del Cesar, por supuesto. Escuchando cada una de las intervenciones y haciendo un breve resumen de ellas, es más que evidente que los departamentos tenemos unas finanzas realmente, pues, poco manipulables por parte de quienes ejercemos estos cargos como secretarios de Hacienda y jefes de rentas, teniendo en cuenta que, como lo decía el secretario de Hacienda de Caldas, realmente son unas legislaciones que vienen de antaño, que tienen una estructura tributaria, cada uno de estos tributos que no se compasa o no se compadece con un sistema tributario impositivo, y lo vemos, por ejemplo, en el impuesto del consumo de cervezas, donde la base grabable es manipulable porque la define incluso el contribuyente, o en este impuesto al consumo de licores, o en el impuesto al consumo de cigarrillos, donde vemos que cada vez más hay unos nuevos productos en la industria, que no se encuentran dentro del hecho generador. Entonces, primero, un llamado a el Congreso de la República a que haga una regulación de estos impuestos al consumo, que hacen mucha falta, y también un estudio de este mercado para ver qué otros productos deben entrar dentro de este hecho generador, ¿verdad? Y algunas de las estrategias que desde el CESAR hemos realizado para luchar contra el contrabando, por supuesto, ha sido, y de la mano de la Federación Nacional de Departamentos, esa sensibilización, esa ida a cada uno de los establecimientos, ya llevamos más de 2.000 visitas este año, y pues yendo a cada uno de los municipios del departamento, llevamos ya 13 municipios visitados en las ferias y fiestas antes y durante, porque es donde hemos determinado que se presentan esas introducciones o esas adulteraciones de licores, o pues el contrabando, por supuesto, de cigarrillo. ¿Qué otras estrategias hemos establecido? Hemos tenido una feria de la legalidad, primera feria de la legalidad en el CESAR, en la cual mostraron los productos nuestros aliados estratégicos, y también estuvimos con peritos que estuvieron explicando cómo se identifica ese licor de contrabando, o ese licor adulterado y los otros demás productos que no contribuyen con los impuestos al consumo. También tenemos planeado hacer un comité interinstitucional, pero interdepartamental con los departamentos de frontera, Magdalena, Norte de Santander, Santander, con el fin de evaluar ese contrabando que está llegando al CESAR, sobre todo en los municipios del sur, Río de Oro, González. Hemos sido muy golpeados por el contrabando y tenemos un 85%, como lo anunciaba David en su panel, de este contrabando, y realmente nos ha afectado de sobremanera. En cuanto a otros impuestos y otras estrategias que hemos implementado, ya que aprovecho que cada uno las mencionó, en impuestos de registro, dando paso a ese encuentro que tuvieron de secretarios en la Federación Nacional de Departamentos, lastimosamente el software del departamento del CESAR, en cuanto a otros impuestos, salvo el de impuesto al consumo, que es sistemas y computadores, que contamos con un gran software para impuesto al consumo y tengo que reconocerlo, pero los otros impuestos no tenemos un software muy robusto, por lo cual ha sido muy difícil la implementación del REL, que además es una iniciativa bastante oportuna de supernotariado y que la aplaudo, porque por supuesto va a generar muchísima más facilidad, pues va a llegar la finalización de un trámite mediante un correo electrónico, lo cual yo sé que en muchos de los departamentos no se ha hecho, y la verdad es que lo aplaudo y espero que muy pronto lo podamos implementar en el CESAR. Tenemos un convenio con supernotariado del año pasado y que está vigente por cuatro años y con comunicaciones con ellos, pues también está vigente respecto del REL. Bueno, en impuestos sobre vehículos automotores, tenemos aún la ordenanza de ruedas en el CESAR, pagas en el CESAR, también ad portas de ser demandada, por supuesto, porque en algún momento escuché este tema, este término y es el canibalismo tributario, yo creo que la doctora Natalia y el doctor John también lo han escuchado mucho y es qué departamento ofrece mejor descuento y para ese departamento es que me voy a ir. Entonces, con Norte de Santander tuvimos una guerra bastante grande, mejor dicho, y yo no sé si los demás departamentos de la costa, pero ustedes ven, yo por ejemplo voy en el semáforo en mi carro y voy viendo qué placas son del CESAR y son muy pocas, o sea, honestamente son muy pocas, pues creo que otros departamentos de la costa también lo han previsto, pero realmente es una situación bastante terrible. En cuanto a recuperación de cartera y haciendo un análisis del año pasado que la reforma tributaria estableció un descuento en sanciones y en intereses, nosotros este año lo que hicimos fue poner desde el mes de julio hasta el mes de septiembre una reducción de las sanciones basados en la ley 788 que nos permite disminuir las sanciones y los procedimientos, con intereses no nos metimos, pero a esto le pusimos unas condiciones y es, te pones al día con la totalidad del impuesto y adicionalmente este descuento no te aplica sobre 2024, vigencia 2024, porque te acabó de vencer el plazo. Entonces, vamos a generar una cultura tributaria y a que se pongan al día con los impuestos y a que realmente vimos la recuperación de cartera del año pasado en el CESAR con la autorización que nos dio la reforma tributaria y no fue una recuperación de cartera significativa. Entonces, quisimos ponerle esas condiciones y hemos tenido muy buenos resultados, gracias a Dios. Puesto al consumo ya lo tocamos y finalmente en impuesto de deshuello de ganado mayor, considero que quien tiene la información tiene el poder. Entonces, con base en eso, hemos tenido conversaciones con el ICA, quien se ha mostrado todavía muy reacio en el tema de compartirnos un usuario del SIGMA o compartirnos de pronto algunas bases de datos que nos permitan nosotros ver esas guías de movilización. No hemos tenido respuesta, entonces quisiera pedirle a la Federación Nacional de Departamento de pronto algún tipo de convenio, algún tipo de convenio, ¿verdad?, que nos permita tener esa información, porque ellos dicen que hay información personal, pero a mí, por ejemplo, no me interesa la información del ganadero, me interesa ver para dónde se movió el ganado, dónde me lo mataron, si me están evadiendo el impuesto. Articulación con Secretaría de Salud Departamental y Secretaría de Gobierno Departamental con ocasión a verificar esos mataderos clandestinos, porque además que no es un problema solamente de recaudo, sino también de salud pública. En ese sentido, entonces también estamos haciendo unas cápsulas que pretendemos sacar muy pronto, en la cual, en conjunto, por supuesto, con Secretaría de Salud, indicándoles a la ciudadanía, porque es importante este consumo de carne que sea matada en mataderos legales, porque yo no les quiero ni contar cómo son matadas las carnes en mataderos ilegales, sobre todo ahorita que están comiendo. En ese sentido, entonces son varias las estrategias que hemos implementado, esperamos ir por más. Bueno, hay otra problemática que se me pasó decir en impuestos sobre vehículos automotores y es las bases de datos RUND. Las bases de datos RUND es una foto que nos mandan cada año, o sea, nos mandan la misma base de datos que nos mandaron el año pasado y me parece el colmo que nosotros somos los que damos la información al RUND porque son nuestras Secretarías de Tránsito quien la da y resulta que entonces el departamento pide esa información y nos mandan la misma foto y para tener una mejor información, entonces necesitamos pagar, pero realmente la ley obliga al RUND a que nos dé esa información. Entonces ahí realmente también sería un llamado de pronto a la Federación Nacional de Departamentos que nos pueda ayudar a hacer un convenio para que tengamos acceso a esa información de manera inmediata o por web service o algo así, pero realmente tenemos que tener acceso a esa información del RUND y no tener acceso a la misma foto que nos mandan los años anteriores. Gracias, doctora María Pérez. Ah, el doctor Díver. Muchas gracias. Yo voy a tener que, dicen aquí, tomar la palabra, porque quiero que saquemos un par de conclusiones. Creo que ustedes han visto la manifestación de la jefa de rentas del Cesar, la manifestación del secretario de Santander y de Caldas en cuanto al tema de la disminución por el rodamiento de los vehículos. Yo creo que si tenemos un consenso, no debería existir ningún incentivo perverso a que estén compitiendo porque al final los 32 departamentos van a sacar la misma ordenanza y al final, por constitucionalidad, no se vean ustedes abocados en un escenario de que luego tengan que ver que cuando usted hace una disminución o exención tiene que sustituir la fuente que lo compense. Entonces yo creo que aquí hay que tomar una vocería. Y frente a la manifestación de la, hoy, como representación del Cesar, nosotros hemos tenido una discusión desde la federación que va también con la parafiscalidad. Ahora, el impuesto de huello al ganado mayor en las plantas de beneficio debería ser la misma causa o el mismo nexo de causalidad del hecho generador y es en donde se da. Y resulta que este impuesto se gana en donde hay plantas de beneficio. Para Santander, que es mi tierra, muy bueno que tenemos dos, pero para todo el sur del Cesar o en el caso de Córdoba, vamos a tocar aquí temas de Córdoba, Córdoba también tiene mucho ahí en tema en Sucre, que hay una planta de beneficio. ¿Quién tiene el impuesto? ¿De dónde sale el ganado? ¿De Córdoba? ¿Dónde está el impuesto de huello? En Sucre. Y lo mismo pasa aquí. Entonces yo creo que también hay que traer cómo hacemos un equilibrio con unos mínimos y se trabaje. Porque el caso del gobernador Renzo en Arauca me lo comentó. Me dijo, Arauca es una despensa ganadera, pero sale el ganado en Pia Bogotá. Entonces el impuesto de huello mayor no se queda en Arauca, que es donde está el hecho generador del escenario. Y lo mismo pasa por conocimiento en el sur del Cesar. No sé si ya está funcionando la planta de beneficio en Aguachica, pero creo que ya está funcionando. Ah, bueno, ok. Entonces es un escenario para discutir. Y frente a la demanda, a la petición Hacienda con la ley 2200, también les quiero pedir a los secretarios de Hacienda que trabajemos, porque es que el Ministerio del Interior, Planeación Nacional y Hacienda están incumplidos en el artículo quinto paragrafo transitorio. Esa debería ser la biblia de los secretarios de Hacienda y de Planeación. En una constante en cada consejo de gobierno, pedírselo al gobernador a que nosotros hagamos una manifestación hoy de desobediencia porque no han acatado lo que dice la ley. Ese artículo, básicamente, el artículo quinto del parágrafo transitorio de la 2200, del 22, que es el régimen departamental, habla de que debe haber una mesa de concertación entre los gobernadores por regiones, planeación, Hacienda e Interior, para darle cumplimiento a lo que quiso el constituyente en el 91, del artículo 356. Y es que no se puede desconcentrar ni se puede centralizar una competencia sin los recursos. En ese artículo quinto, parágrafo transitorio, secretario de Caldas, lo que se dice es que debe haber una mesa para revisar todo lo que se le ha transferido a las entidades territoriales sin los recursos. Caso que mencionaron aquí, la alimentación escolar. La Nación dijo, llegamos al 90, estamos aumentando. La Nación solo gira el 35% de lo que cuestan los programas generalizados. El otro 65% lo asumen las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones con su propio presupuesto. O sea, aquí tarea es la que tenemos. Tela por cortar, mucha. ¿Qué necesitamos? El consenso de ustedes. Y muchos de estos encuentros queremos es que al final saquemos consensos en cuál tenemos causa común. Esto es una democracia en la federación. Los departamentos tienen igual decisión y vocación y voto. El de Baupés, Guainía, Amazonas o Guajira como Atlántico o como Santander. Entonces la deliberación es importante. Nosotros no tenemos afiliación, entonces es importante para el señor. Como en el Congreso. El que sacó 5 mil, el que sacó 200 mil, ese día voto. No le cuentan los 200 mil. Importante en el proceso de representación, pero es igual. En la federación tienen ese mismo sentido. Para que trabajemos, si podemos sacar propuestas como esas y cómo hacer causas comunes. Pero esas son decisiones de ustedes. Nosotros somos un equipo técnico. Simplemente captamos, realizamos la información, pero la decisión política está en cabeza de nuestros agremiados, que son los gobernadores y pues ustedes que tienen reunión a diario. Quería hacer esa pequeña introducción para que podamos sacar conclusiones al final. Gracias. Qué pena, señor moderador. Gracias, doctor Díez. Una interpelación para el doctor Eduardo. Agradezco su intervención. Desde la vez pasada tocamos un tema sensible para los departamentos, que fue la modificación de la ley 715. Ya la asignaron. Yo siempre he dicho que no hay descentralización administrativa. Es una desconcentración de funciones, de competencias, sin autonomía y sin recursos. Mire que las entidades territoriales en este momento, el año pasado lo tocamos, creo que más tarde viene un funcionario del Ministerio de Educación Nacional. Se modificó por ley del plan algunas situaciones que eran netamente de competencia de la Nación, que era el funcionamiento y operación de los establecimientos educativos, de las Secretarías de Educación. Es una carga que le quedó al departamento, que le quedó a los municipios certificados. Y la verdad, estamos nosotros, además de que tenemos escasez de recursos, realizando una labor, una función y una competencia que es de la Nación. Yo sí le pediría también que se revise ese tema. Están siendo afectados muchas entidades territoriales. Y yo también planteaba dentro del ejercicio, en el marco de este proceso, que nosotros tenemos que replantear todo el tema de la formulación de lo que es el presupuesto. Ya no podemos coger históricos. Hay que analizar renta por renta. No podemos tener en cuenta el año 2020, posiblemente el 2021 en parte, y también muy atentos a lo que es el complemento de planta, doctor. Es injusto que en el año 2024, las entidades territoriales y en el caso de educación, dependamos aproximadamente un 34 o 40 por ciento de complemento de planta para el sector de educación. ¿Qué significa? Que la fórmula que tiene diseñada el Ministerio de Educación Nacional no obedece a las necesidades de cada una de las regiones. Ya nos colocaron el programa de alimentación a esperar, como usted bien lo plantea. Dos, se planteó también la vez pasada, no sé en qué hayamos avanzado, en que a los departamentos le está tocando en este momento asumir parte de lo que es la atención en salud a población migrante, cuando es una competencia de la nación. Entonces, si le pediría, como usted bien lo plantea, esa intermediación para revisar muy bien ese parágrafo que usted dice, el artículo 356. Sí, denos competencias, pero denos recursos. Denos herramientas para poder trabajar, en especial para los departamentos, cuando somos unas entidades territoriales, en donde se ha repetido muchas veces, y lo planteaba un exgobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro Bol, un departamento cantinero. Cerveza, licor, vinos, cigarrillo, tabaco. Ahí le pedía el favor también la intermediación de parte de ustedes. No sale cada tema, pero tengo que darle una respuesta aquí. Es que, sí, no, tenemos para discutir. La canasta educativa está totalmente desfinanciada. La canasta educativa en transporte escolar, en servicios, en logística, en vigilancia, todo lo está asumiendo. El típico ejemplo es educación. Aparentemente, los departamentos certificados y algunas alcaldías que son certificadas. En el caso de Santander, pues son 87 municipios, 5 certificados, 82 dependen de la gobernación de Santander. Ustedes saben cuál es la única... Los que han sido ministros de Hacienda, realmente son unos magos, y los que han sido directores de planeación también. Entonces, encontraron la forma de trasladarle la educación en el pago de los docentes a las entidades territoriales con una sola finalidad. Las gobernaciones y los secretarios de educación son meros pagadores. ¿Y saben para qué? Para que la pensión sí se quede en la entidad territorial. La entidad territorial tiene que asumir la pensión, que es lo único que hacen con los maestros, porque simplemente les llega el giro nacional y pagan. Y en ese presupuesto, el 90% es nómina y el 10% del presupuesto nacional queda simplemente para innovación y calidad de infraestructura, y por eso es que no mejoramos si tenemos ese atraso. Y la competencia sí la tiene. Y entonces ahí hay que empezar en esa reforma del SGP, que es la que hemos querido pelear en la famosa canasta educativa. La canasta educativa tiene que ser integral. Arauca. Arauca paga el 100% del transporte escolar con regalías. Y si quiere, pregúntenle al gobernador si se atreve a tocar ese impuesto, ese gravamen que tiene hoy a través de las regalías para el transporte escolar y no paraliza el departamento. Y la misma constitución prohibía que las regalías se utilizaran en gastos recurrentes. Pero Planeación Nacional autoriza, cuando es un gasto del departamento que era de la Nación, ahí sí le dice, le doy viabilidad y le doy concepto favorable para que usted pueda utilizar sus recursos porque la Nación no los asume. Ahí es donde yo les digo que, y como ustedes ven, el Secretario de Hacienda y el de Planeación son los que saben de todas las carteras porque es el que autoriza el presupuesto para vías, es el que sabe dónde está la estampilla Pro Cultura, dónde está la Pro Anciano, dónde está la Pro Hospitales, dónde está la Pro Universitaria, dónde está la Pro UIS y de ahí que ustedes tienen que hacer una agenda con el gobernador para que todo el tiempo le estén motivando para que ellos tomen la decisión de darse porque ya son peleas ya políticas. Nosotros hacemos el trabajo técnico en cómo argumentamos ese escenario frente a la Nación en las rentas que tiene. Y ya no polemizamos más sino aquí no nos da paso y tenemos una agenda. Tenemos aquí a Dian, tenemos a Planeación, tenemos Hacienda, de paso por ahí me están escuchando el doctor Néstor Urreda y de Planeación y de Hacienda. No ha llegado todavía Néstor, pero de Planeación sí ya llegaron. No, ellos saben que ellos saben que es verdad, son los, son de verdad. Uno debe preguntar en qué universidad estudiaron los de Hacienda y de Planeación para ir al menos a hacer un par de horitas. No necesitamos un semestre que nos enseñen cómo se aprende tan rápido en descentralizar las cargas y las competencias y quedarse con el recurso. No polemizamos más aquí, mentiras. Bueno, pues tenemos una agenda y aquí ya me están diciendo que ya tenemos que ir culminando, pero vamos a leer la palabra al doctor John Alzate para otra réplica. No, una última cosa, entre muchas que hay para hablar sobre el tema de la Hacienda y de las entidades territoriales y es una preocupación que les manifesté esta semana con los anuncios que ha venido dando la Cancillería sobre el tema de pasaportes. Para el caso de Caldas representa alrededor de cuatro mil millones de pesos, que es una cifra pequeña, pero cuando hablamos que son recursos propios se vuelve más significativa. Entonces, hoy no sabemos cuál va a ser el impacto de la medida de que la Cancillería va a hacer la expedición de los pasaportes y el pago va a ser electrónico directamente con ellos, si eso a nosotros como departamento nos deja a un lado con la tarifa que estamos cobrando o cómo va a ser esa operación. Y aquí sí creo que hay que hacer un trabajo técnico también interesante para poder aclarar ese tema ahora que estamos en todo el tema de construcción de presupuesto 2025 para saber y de pronto no llevarnos sorpresas malucas de cara al otro año. Gracias, doctor. Bueno, para ya ir sacando conclusiones, pues realmente en cada uno de estos impuestos nuestros secretarios de Hacienda iniciemos ya para que podamos tener un documento a través de la federación. Esta es una preocupación el tema de los pasaportes. Nosotros también en Santander nos afecta la estampilla pro desarrollo, la iniciativa y el trámite para que podamos tener una iniciativa frente al impuesto vehicular y no se convierta en la guerra del centavo. Importantísimo el tema de las obras por impuestos. Es una solución de cofinanciación a los planes de desarrollo como lo decía nuestro secretario de Caldas frente al tema del catástrofe multipropósito pues cada vez que el departamento pues tiene unos hijos que sabemos que son los municipios pero también a través de las actualizaciones y el catástrofe multipropósito pueden generar rentas y ayudan al apalancamiento de sus propios planes de desarrollo territoriales frente al impuesto de registro también como conclusión esos convenios con la superintendencia de notaría de registro con las cámaras de comercio y a veces uno no entiende cómo pueden existir 900 pagos que no se hayan hecho de boleta fiscal el fortalecimiento por supuesto frente a las leyes como lo decía la doctora María del Pilar en esa feria de legalidad que cada día ayuda a que el contribuyente también forme parte de esa solución al incremento de los ingresos frente al tema de degüello de ganado mayor pues hay un tema fundamental a través de por ejemplo el tema de los software como se puede también como lo decía el doctor Didier unos convenios con el ICA y con otras entidades que nos permitan hacer un cruce de esta información y por supuesto en la federación es muy importante este nuevo esta nueva herramienta de este observatorio que nos va a permitir generar cada día más una caracterización del recaudo de los impuestos y cómo podemos combatir el contrabando en el departamento por supuesto y en el país fundamentales una última pregunta para cada uno de ustedes concreta y precisa es que sabemos muy bien a nivel nacional y este fue un tema de discusión en uno de los encuentros de los secretarios de Hacienda en Bogotá con la Federación Nacional de Departamentos donde manifestábamos que pues no existe un plan de desarrollo departamental que no pueda tener cofinanciación de crédito o que no pueda tener cofinanciación del gobierno nacional para colocar un ejemplo en el departamento de Santander un plan de desarrollo del cuatrenio de 8.5 billones pues se requieren prácticamente 1.2 billones para que podamos sacar adelante la ejecución de ese plan de desarrollo y la pregunta concreta y precisa es en cada uno de sus departamentos en este momento cuál es el empréstito que tienen definido para sus departamentos ya fue aprobado por la asamblea departamental sí o no y cuál es la cuantía para tener claridad frente a esos empréstitos que hemos tenido que los departamentos presentar a las asambleas departamentales para cofinanciar los planes de desarrollo más teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha sacado unas directrices que cada día disminuye más la inversión y no podemos nosotros generar un apalancamiento de estos planes de desarrollo que ya están aprobados y que hoy ya tenemos un compromiso como jefe de cartera de secretarías de hacienda para darle cumplimiento al mismo entonces puntual han hecho algún tipo de ordenanza solicitud de autorización cuál es la cuantía y cómo generan el apalancamiento en el plan de desarrollo doctor Eduardo bueno en Nariño no tenemos todavía solicitado ante la asamblea departamental ninguna autorización para empréstito si se está pensando en una autorización pero también se quiere pensar en el corto plazo que el plazo no vaya más allá del periodo de gobierno que sea 2027 se quiso inicialmente comprometer el sistema general de realidades se hizo una consulta y no fue posible doctor John Alzate si bueno para el caso del departamento de Caldas nosotros contemplamos en nuestro plan financiero 45 mil millones de pesos de crédito arrancando en 2025 finales de 2025 toda vez que el endeudamiento del departamento hoy está en un nivel bastante importante y lo que hemos hecho este año es hacer reperfilamiento de créditos menos mal ya las tasas de interés vienen bajando y nos ha liberado un poco esa presión que teníamos en servicio de la deuda entonces todavía no hemos pedido autorización a la asamblea pero ya sabemos que son 45 mil millones y quedaron en el plan financiero con plan de desarrollo doctor Mauricio si no el departamento de Arauca no está pensando en hacer créditos ni endeudarse bueno muchas gracias doctora María se estima por 250 mil y aún no está aprobado bueno muchísimas gracias bueno yo creo que ya hemos sacado unas conclusiones importantes de este panel para darle continuidad a la agenda el señor gobernador de Santander me ha pedido se me fue el doctor Edgar doctor Edgar estará por ahí todavía escuchándonos se acabó de ir bueno le íbamos a presentar pues un aviso parroquial aquí de nuestro departamento era que el doctor Edgar Pedraza ha sido nombrado gerente de la nueva licorera del departamento de Santander ya recibimos la autorización por parte de la asamblea departamental estamos en este proceso pues el aviso parroquial es decirles a todos los secretarios que pues donde no tienen licorera también nos permitan ir a comercializar este nuevo producto Santanderiano de Aguardiente y este nuevo producto Santanderiano de Ron estamos en este momento ya digamoslo definiendo ya una cata digamoslo frente a la definición del producto y posteriormente ya iniciaría una comercialización dos años vamos a tenerlos a través de Maquila y a partir del tercer año ya sería la producción de estos dos nuevos productos muchos de ustedes conocen que anteriormente el departamento de Santander tenía su propia licorera y en ese entonces pues también generaba unas rentas y unas utilidades para el departamento muchísimas gracias nuevamente de parte del señor gobernador a todos los secretarios de Hacienda me ha delegado los que quieran participar quieran ir al Cerro del Santísimo quieran ir a cada uno de estos sitios turísticos muy cercanos me pueden avisar tenemos un grupo de secretarios de Hacienda de la Federación Nacional de Departamentos están totalmente invitados decirles que como lo decía la pinga quien empieza tierra santandereana es santandereano nos da gusto tenerlos en nuestra tierra en nuestro departamento de Santander y que vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos nuevamente agradecimientos a la Federación Nacional de Departamentos por haberlos invitado y haber hecho este encuentro nacional de anticontrabando en el departamento de Santander especialmente en el municipio de Bucaramanga estamos también en el desarrollo de la Feria Bonita en CENFER estamos en la Feria Ganadera a partir de mañana viernes hasta el próximo domingo pues los que tienen tiempo pueden quedar hasta el próximo domingo pero todo este mes de septiembre prácticamente estamos en feria en el departamento de Santander en el municipio de Bucaramanga mil y mil bendiciones para cada uno de ustedes muy amables doctor gracias gracias porque la campaña tómatelo en serio le hace publicidad al aguardiente amarillo de Manzanares para que todos lo tomen y lo consuman gracias 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 gracias